La flor de las Indias La flor de las Indias, así denominó Marco Polo a las Islas Maldivas, un paraíso de arrecifes de coral, aguas cristalinas, resplandecientes playas de arena blanca y exuberantes palmeras. De belleza incalculable, las Maldivas están formadas por una cadena de 1.200 islotes coralíferos que se caracterizan por su poca superficie. La altitud media de la mayoría de los islotes no supera los 2 metros y medio sobre el nivel del mar. Maldivas es el único país del planeta cuyo territorio está formado en un 99% por agua. El resto es tierra firme, y en tierra podremos conocer su capital, Malo, la isla más habitada y la única ciudad propiamente dicha del archipiélago. En ella habitan unas 100.000 de las 250.000 personas que viven en las Maldivas, una ciudad limpia y ordenada, con un gran número de mezquitas y mercados. La base de la economía Maldiva es la pesca, aunque desde los años 70 otro nuevo sector ha tomado una enorme importancia en el país, el turismo. Maldivas ofrece una oferta muy variada de hoteles, desde los más sofisticados complejos hasta habitaciones convertidas en cabañas diseminadas por toda la isla. La atracción turística, el ocio, la naturaleza y el deporte en las Islas Maldivas comparten el mismo nombre, el mar. Maldivas conserva uno de los entornos marinos menos explotados del planeta, y según los expertos, es uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del submarinismo. La transparencia y claridad que ofrecen sus aguas hacen posible que se pueda contemplar una parte de su fauna marina, entre ellos los tiburones, que en estas aguas no son peligrosos. Nadar o bucear entre corales únicos en el mundo entero, y descubrir auténticas praderas de algas, jardines tropicales y bancos de peces, le harán sentirse uno más del hábitat marino malvivo. Sin duda, sería el colofol ideal a una visita a este territorio perdido en medio del inmenso océano, con la categoría de paraíso.